¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder hacer otro video más con ustedes y el día de hoy estoy muy contento porque les vengo a hablar sobre uno de mis temas favoritos que es uno de los temas favoritos de muchos, muchos de ustedes también y es sobre perfumes y como ustedes pudieron ver en el título de aquí abajo les vengo a hacer un review sobre un perfume que a muchos les gusta, a muchos no y es sobre este perfume CH Privé y vamos a ver y compararlo, si es bueno, si es malo si quieres saber cuál es mi opinión respecto a este perfume y para qué momentos utilizarlo sigue viendo este video Este perfume de CH Privé salió en el año 2015 y su casa es obviamente Carolina Herrera Este perfume maneja un diseño transparente en la parte de abajo donde podemos ver el líquido un negro en la parte de arriba y una tapadera que en lo personal me gusta mucho como es el diseño de este perfume porque me recuerda y se me hace muy chistoso porque me recuerda mucho como a esas donde se echa el alcohol donde las personas antes o actualmente algunas personas echan como que sus bebidas y se las guardaban aquí, no recuerdo cómo se llama exactamente creo que le dicen pachitas o algo así, por lo menos aquí en México es como se le conoce donde ponen como su tequila, su vodka, sus bebidas, se lo toman y así me recuerda mucho a ese diseño más o menos de un envase así y me gusta mucho y la tapadera, bueno, le quitamos la tapadera y se sigue manteniendo y se sigue estando pegada a lo que viene siendo el envase los colores que maneja son dorado y negro y en la parte de abajo es completamente transparente en la tapadera tenemos el CHIHC, lo que es el logo de la marca de Carolina Herrera en la cuestión del diseño se me hace un diseño padre, se me hace un diseño muy bueno y al mismo tiempo les digo que se me hace un diseño muy chistoso pero en lo general me gusta mucho pasemos a las notas de este perfume en sus notas de salida tenemos toronja y whisky en sus notas de corazón tenemos lavanda, salvia y tomillo rojo y por último tenemos cardamomo y en sus notas bases tenemos cuero, benju, haba tonka y notas amadeladas al principio las primeras notas y lo primero que podemos percibir de este perfume es principalmente ese olor a whisky y podemos alcanzar a notar el cuero y un tanto también las notas amadeladas a primera instancia aunque son sus notas bases también pero lo podemos detectar al momento en que olemos este perfume en el atomizador tiene un spray a cualquier otro perfume es un buen atomizador creo que esparce la correcta y adecuada cantidad de perfume no esparce más ni menos y me gusta mucho también el atomizador se me hace un atomizador como cualquier otro de otros perfumes ¿cuántas aplicaciones de este perfume yo recomendaría? recomendaría aproximadamente unas 5 aplicaciones de este perfume creo que 5 es el número adecuado y correcto de este perfume no es un perfume que sea tampoco tan suave ni tampoco es un aroma muy fuerte lo que nos permite jugar un tanto con las atomizaciones porque podríamos aplicar menos de 5 pero aún seguiría oliendo el perfume y podríamos aplicar poquito más de 5 atomizaciones y no sería un perfume que cansara a las demás narices ni a la tuya tampoco entonces podríamos estar jugando con cuantas atomizaciones poner quizás un poquito menos o quizás un poquito más de atomizaciones pero 5 creo que son las correctas y las indicadas ¿para qué edades recomiendo este perfume? este perfume yo se los recomiendo a partir de los 20 años hasta los 50, 50 y pico años creo que son buenas edades para utilizar este perfume antes de los 20 años sinceramente no lo recomendaría tanto porque el aroma que tiene este perfume es un aroma muy maduro no es un aroma tan juvenil tanto como para jugar o no sé tan divertido o tan entretenido sino es un aroma mucho más maduro que lo recomiendo más a edades mayores de 20 años hasta los 50, 50 y pico, 60 quizás antes de los 20 no ¿para qué tipo de ocasiones podemos utilizar este perfume? es un perfume que lo podemos utilizar para todo tipo de ocasiones podría ser a un evento formal pero que no sea tan formal o quizás que tú no seas como el principal de la fiesta sino como que seas un invitado de algún evento o que no seas la estrella principal de ese evento podríamos decirlo que lo podrías utilizar incluso también lo podrías utilizar esta navidad es un buen perfume para ser utilizado en esta navidad como que te da incluso esa sensación familiar como en esa sensación siempre les he dicho que cuando me aplico este perfume me recuerda mucho a un bosque lluvioso ¿por qué? no sé pero esa es la sensación que a mí en lo personal me da este perfume entonces ¿para qué tipo de ocasiones? para todas pero tampoco no tan formales ¿qué temporadas utilizar este perfume? este perfume es mucho para la temporada de otoño-invierno principalmente estas que estamos ahorita en otoño-invierno y para invierno es un buen, buen perfume y lo podríamos tener perfecto para esta próxima temporada ¿con qué otro perfume lo podemos comparar? sinceramente no, no puedo decir con qué otro perfume lo puedo comparar o qué otro perfume me recuerda tiene ciertas notas que te pueden hacer recordar si ya oliste el CH Man el anterior, la versión anterior a este perfume tiene ciertas notas pero el otro lo puedo decir que es mucho más juvenil que este como les digo, este es un aroma mucho más maduro no lo recomendaría, como les digo, a jóvenes el otro, CH Man, sí le recomiendo para jóvenes que tiene una cuestión mucho más divertida mucho más como para echar la fiesta este no, es un ambiente mucho más serio es el perfume con lo que lo podemos comparar ¿y qué calificación le vamos a dar a este perfume? ¿o qué calificación le doy a este perfume? sinceramente cuando olí este perfume por primera vez fue como, mmm, está bueno, me gusta después lo volví a oler y como que no me agradaba tanto después lo olí con mi mamá y con mi hermana porque estaba buscando qué perfumes a escoger y a ellas les gustó mucho el aroma de este perfume y lo que encuentro es que a las mujeres les gusta mucho el aroma de este perfume a uno como hombre lo olemos y sí, te puede gustar y puedes tener incluso una relación amor-odio a veces es la relación que tengo con este perfume la calificación que le vamos a dar es un 8 porque en cuestión de proyección no es un perfume que se proyecte tanto tienen que acercarse a ti o estar en tu espacio como para poder alcanzar a oler este perfume no es un perfume que pasemos, caminemos y dejemos como una estela simplemente es como que tienen que acercarse a nosotros no me gusta tanto en los perfumes como que no dejes una estela pero sinceramente con este perfume o con este estilo de perfumes sí me gusta más como que sea algo más cercano como que se acerquen y entonces ya sea cuando huelen el aroma del perfume entonces la calificación que le vamos a dar a este perfume es un 8 por todos los demás factores que ya les he dicho es un perfume bueno pero sí siento que esa relación amor-odio que podemos llegar a tener a veces con este perfume como que a veces te gusta a veces no, no me agrada tanto y pues bueno mis muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado este video y les haya gustado el review que les hice de este video recuerden que si les gustó pueden darle like a este video y dejarme acá abajo en los comentarios sobre que otros perfumes que hicieran ustedes que les hiciera un review y les diera mi opinión al respecto recuerden también seguirme en todas mis redes sociales principalmente veis sígueme ahorita mismo a mi Facebook porque eso me ayuda muchísimo porque ahí en ocasiones estoy haciendo encuestas sobre cuáles son los perfumes que ustedes quisieran ver próximamente en un review y ustedes me ayudan muchísimo respondiendo estas preguntas o esta encuesta que yo les hago a veces sobre qué perfumes quieren próximo review recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y si te gustan los perfumes no te preocupes que aquí tenemos perfume para todos recuerda que yo soy JM Montaño nos vemos a la próxima good luck good luck good luck good luck good luck good luck